¡Venga, no te hagas de rogar! ¡Va! ¡Va! ¿Qué pasa, Vicente? ¿Cómo estamos? Otro día más en decadencia. ¿Qué pasa? Bienvenidos a todos los latinos de Cuenca del Chat. Vale, ponte... Barras para los... ¿Me estás? ¿Me estás quitando espacio? Bro, Dani, no... Estás acostumbrado a ser siempre el plato principal y todo va a estar ya. Bro, Dani, no te has un problema. Te lias los settings. ¡Literal, eh! ¡Literal! ¿No estuve un día aquí? ¿Sabes lo que pasa en verdad, Edgar? Lo que pasa es que este tío sabía que iba a faltar un programa y dijo, les voy a joder todos los settings, así no hacen programa y así parezco imprescindible. Es una estrategia... Tiene una mente malvada de cojón. Eso lo hiciste, pues está seguro. Vale, ¿qué tal con la masonería? Bien, bien, bien. Ya el adrenocromo, tú... No veas cómo sube, macho. El adrenocromo, ¿sabes lo que es? Es parte de la médula espinal y de la sangre de los niños. Ah, sí, lo que se usa para coger una celofiel. Pues vino Chiquibay el otro día y nos lo gincamos el adrenocromo de una. Estoy diciendo mucho gincar, tío. ¿Y sabes de quién es la culpa? Ojo, Prime de Cepolx. Prime de Cepolx. 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 Bueno. La masonería, bien. Últimamente se codea con gente top de élite. Cuidadín, porque los demás... Bro, bro, bro. Literalmente, la persona más élite con la que me codeo es con la hermana de Jimmy. Vale, a ver. Gente, hola. Buenos días a todo el chat. Buenos días a todo el chat. Buenos días. Buenos días. Que nada, ¿qué estaba contando, tío? Bueno, no sé si habéis notado que hoy volvemos a ser dos. No, no. ¿Cuánto? No. Ahora sí, volvemos a ser dos. Las últimas semanas ha habido programa de enfermos. Programa de enfermos. Programa en el que a veces se escuchaba mal. Ahora somos dos otra vez. El invitado. Calma. Calma. Calma, porque hemos vuelto a la esencia de Lirios. Íbamos muy bien. Hemos tirado un mes de febrero muy, muy decente, de hecho. Yo creo que sí. Muy contento. Y ahora hemos vuelto un poco a la esencia de Lirios, que es estar en el barro, pero no. Vale. Calma. Yo quiero hacer... Quiero... Quiero arrancar. Quiero arrancar esta esencia de Lirios. Doscientos... Dos mil capítulos más y puedo canjear ir para allá. Bueno. Pues... Yo si canjeas, vienes. Tenemos una silla preparada para ti. Si canjeas, vienes. ¿Cómo sería un programa con resas enlatadas? Que no son enlatadas, con resas de fondo, de Edgar solo. Pero no haciendo voces. Reciéndose de forma distinta para que parezca que hay público. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, vale, gente, escúchame. Vale. Yo estoy... He estado detectando fallos en la Matrix estos días. Cuidado. Y tengo uno muy clave. Hay números... Bro. Hay gente que su número de teléfono empieza por siete. Mucha ya, de hecho. Demasiada De hecho puede haber gente por 8 ya, a lo mejor, ¿no? No No hay gente por 8 Vale, vale Algo en chat tiene que haber por 8 Vale Probablemente también haya un 66666666 Claro, tiene que haberlo Le llamamos a ese Llamamos a un todo 6 Llamamos a un todo 6 No os habéis catado Tren del Prime Tren del Kappa Ah, Tren del Kappa ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? Tren del Kappa dorado Dispondrás de un tiempo limitado para ganar un emoticono exclusivo Kappa dorado Puedes utilizarlo delante ¡No hagas caso a esa mierda! ¡Qué locura! ¡No hagas caso a esa mierda! No nos desconcentremos Que nos desconcentráis con luces No puede ser Nos metéis aquí los inputs y no nos hablamos Vale La gente que Vale, hay gente que su número de teléfono empieza por 7 Sí, literalmente Yo no creo que sea porque lleva un orden Río, que acaba 6 99999 Y luego 7000 ¿Tú crees que los números de teléfono no existen todos los números? No Se van saltando Yo creo que son a voleo Hay un tío con una lista gigante Y los hace a voleos Tira un dardo No, 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 él lo apunta Y luego comprueba Si se repite Hace como el del hormiguero Este está libre No, no, el tío Hacen como en el coche del hormiguero Tres colegas Dime tú ahora un número Para el siguiente que venga Se lo ponemos Empieza 1, 3, 4 Lo pone Y luego, claro Tiene que revisar todos los que están ya puestos Vale Ese tío Si te va a entrar por la puerta Y depende de la cara que te vea Te casca un 7 al principio Tú tienes cara de 7 Tú tienes cara de 7, 1, 5 Y te lo pone Claro Es que te dice Un puto 7 para ti Es que eres un Allí ¿Conoces a alguien que su número empieza por 7? Sí ¿Sabes quién empieza su número por 7? ¿Quién? ¿Qué tan gana? No digas eso Pero esto se puede decir, ¿no? Sí, sí ¿Sabes? No se podía decir Si se podía decir Es que en su teléfono empieza por 6 No quieres saberlo Rey misterio 619 empieza su número ¿En serio? Rey misterio El teléfono empieza por 619 Pero lo tendría que pillar Lo tendría que pillar, bro Existe un 619 Es que no creo que existan No creo O sea Ese es el número de Werly Tío, bro Ese es el número de Werly Lo habéis pillado No hay una puta probabilidad por ahí De que de toda la gente que conoces En tu agenda de números de teléfono Haya un número súper guapo En plan Yo qué sé 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No puede haber uno de esos No, no, no Empiezan todos por 6 No hay ninguno que empieza por menos de 6 Claro, ¿y por qué no? Pues yo qué sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué hay algunos que empiezan por 7? Bro Es que todo el mundo ha silenciado, bro Ese quién es Sería top Más 5, 6, 7 Bro 8, 9, 1, 0, 1 Estoy full rayado O sea, de verdad Básicamente Si dan Te voy a pillar el 6, 1, 9 Sí Pero ¿qué es el 6, 1, 9? El finisher de Rey Mysterio En la WDL Ah, no he visto nunca eso Se supone que se dan por orden Vale, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no hay nadie que tenga un 1 entonces? ¿Lo habéis pensado? En plan, abrir los putos ojos O sea, vamos a dar números de teléfono por orden Pero empiezan en 6 Ni Tierra Plana, ni Mr. Tartaria, ni Poyas Esos tíos Igual son números de España En otros países también empiezan por 6 Seguro que sí No, porque tienen hasta menos dígitos En otros países Ya, pero son más largos igual O tal A mí un día me llamó el Rey Julian de Madagascar Y tenía 14 dígitos El Rey Julian El Rey Julian ahora, no me jodas Madagascar va a apuntar un número de teléfono ¿Cómo haces para apuntar un número de teléfono ahí? ¿De Madagascar? En un coco La apunta Está el Rey Julian En la playa Con la agenda Si se ve una vez No jodas ¿Cómo llamo a este ahora? Tú, claro Vale La excusa Es que no te voy a llamar ¿Qué ha pasado? Me borró tu número Una sola, macho Suena muy inculto Pero hay civilización en Madagascar Bueno, no hay civilización Vale, sé que hay Pero hay Un Macas No No hay Madagascar Hay En Sudáfrica hay Apple Store Hay Apple Store Lemurs o Lemurs Vale Bueno, pero O sea, estáis dando cuenta que Aquí todo el mundo habla de Mr. Tartaria Todo el mundo habla de tal Y nadie habla de los números de teléfono Que por qué me izan por 7 Es que es que da que pensar Es que Fuera de O sea Fuera del personaje Fuera del personaje Dale vuelta, bro Mario, te puedes haber venido a Delirio En verdad, sí Te puedes haber cogido el coche y venirte Que puedes Puedes venir instantáneamente Que venga Dale, cógete el coche y vente Si coges el coche y vienes Para última media hora llegas Pásale Uber Ubi ¿Cómo que es Lemurs? Oh, yes, sir Lemurs Vale Otra cosa que quería hacer Porque yo ya te digo Que estoy viendo fallos en la Matrix Y me está tocando mucho la polla Además, soy una persona que me Nada, en verdad debería dejar J.J.Core ¿No será J.Core? ¿Dónde está? No J.J.Core Creo que sea la cuenta secundaria ¿No? Como KTB Es la cuenta con la que Con la que dona A las tías que se pintan el cuerpo Para que se pinte en su nombre Es que tú no debías saber Porque eras muy joven Pero que Vamos a ver A ver Eso instantáneamente Déjate usarlo No Instantáneamente Parejo un puto crío, bro Ya tengo mucho trauma de crío ya Es que eres un niño Eres un niñato Eres un novato Es lo que te he dicho muchas veces Eres un novato Y fin ¿Tú has tenido Ask? Sí No, imposible No, no he tenido Ask Hemos perdido a Kappa en el tren No me lo creo No, el puto Kappa, tío Se le borró la cuenta de Instagram Y ahora En Ask se hacía mucho eso Que esa Ya Zing Zing Te pones en Zing Y te pasaban tu nombre Yo no lo he hecho nunca Ni me lo han hecho Pues tú eres un puto criado también Pero yo no soy un novato Vale, vale Nos ponemos un poco Jotacor ha tirado el Prime Le hemos descifrado Es Jotacor, literal Ay, hijos míos Cuando todo esto era campo A ver, a ver, a ver Eh, 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 eh Calma, tú, ¿qué? La cosa es que si hay pocos en el chat Es leerlos a todos Si mandáis un mensaje De 17 líneas Eso Perdemos la esencia del chat Son mensajes cortos Y que sean solo En España Hay más líneas de teléfono Que habitantes Por eso En el año 2011 La escasez de números Eh, obligó a que en España Se asignaran también Los números que empiezan por 7 Pero ¿Por qué empiezan por 6? El plan de nacional numeración Estás atento a 71 Vale Lo que pasa entonces Es que Hay un número limitado De números Es un número de números Y cuando alguien Deja usar una línea Vas a usar otra persona Igual tu número de teléfono Igual lo puede usar Alguien que ya está muerto De hecho seguramente pasó así Claro, pero entonces Tú por ejemplo Imagínate Vas un día a llamar A un familiar tuyo Que haya muerto O a quien sea Le llamas Y te lo pongo Una señora Sí Sí, sí ¿En serio? Y dices tú Juan baja al parque Y dices ¿Qué dices? Claro, Juan está muerto No va a bajar Es raro Es raro O haces una huija O no va a bajar al parque Es raro Es raro Es raro Gente Es raro Muchísimo texto Vale ¿Qué te iba a decir yo? No, yo estaba con mi alegato De la Matrix Si quieres Sí, dale No, no, no Tenía Se me ha ido Ah, genial Te deja hecha a muerte Está folladísimo Hay alguien con 699 Claro, claro, claro Cien por cien Cien por cien O sea, es lo que estábamos diciendo antes Claro, es que Tiene que haber Tiene que haber alguien Que sea el tope Le intentamos llamar No te llamar a 699 Vale Esparro ha dicho Uno Que puedes leer en voz alta Joder Vamos a aprovecharlo Aunque ya no me funcionen las caminas Yo sigo entrando Porque me gusta meterme Donde no me llaman Pensaba que iba a decir Que le gusta meterse A hacerse pajas ahí dentro O algo así Pero no Me ha hecho muchas gracias A ese gilipollez Llamo a ese número Literalmente no llaman a ningún lado Bro, pero tengo una pregunta muy seria Si te obligan a hacerlo Bro, voy a llamar ahora mismo Al 699 999 Vale Llámame Aquí lo veis, eh A ver, 699 999 999 999 999 Voy a te coge alguien de Guatemala Ahora me sale Ahora me sale Jimmy Y si te cobran por la llamada 700 euros Porque es en Guatemala Pero como van a cobrar Si el prefijo El prefijo es de España Vamos a tirarle Ah, ya sé lo que voy a decir Vale, vamos a llamar al 696969696 Es que, ¿ves? Lo escapan estos números No quieren que la gente sea molona Uy, este va Bro, bro Lo escapan Es una línea Se ha saltado dos operadores de distintos Es esta hasta la polla que le llamen El 69, 69, 69 Está hasta la polla ya Se ha cambiado de número No me lo puedo creer Que paren ya, por Dios No, Jordi igual llamó al 666 Porque era fake Era fake eso Pero era fake No jodas ¿Sabes cómo va lo de Neis? ¿Es esparida o es verdad? Muy bueno, muy bueno ¿Sabes cómo va lo de Neis? ¿Es parida o es verdad? No, no es cierto He roleado igual, eh Es cierto Los Neis que empiezan por cero ¿Sí? Son de gente que ha muerto Espérate, espérate Son de Neis reutilizados El mío empieza por cero, bro ¿En serio? ¿En serio? Tenéis Era otra persona Se murió Y te la han dado ¿El tío por cuándo empieza? Hostia, si me ha ido Estoy pensando en mi teléfono ahora Hostia, no puedes ¿Eres imbécil o qué, tío? Me he bloqueado Por siete Por siete empieza mi Neis Y los séptimos Es mentira Me voy a salir de esta ¿Los siete últimos números? No, pero todos los DNIs Sabes que la letra del DNI No es al azar Ya, ya, ya Te la ponen por tu sex appeal No ¿Por qué es? La letra del DNI Es Todos los números sumados Números sumados Divididos entre 23 ¿En serio? El resto Que te da Te da cinco Te vas a una tablita Que corresponde con la letra Me estás vacilando Bro, probadlo Probadlo Ponedme ahí El Ponedme el número de vuestro DNI Lo sumo Y os digo que le tratanís al final Ya verás como es cierto Bro, que no No me lo creo Es verdad Es verdad O sea, no No porque te salga un cinco Corresponde con la E O sea A partir de la letra Se puede sacar No, ni de acuerdo No, se puede sacar El resto El resto que dan los números Entonces es muy difícil Pero por eso Muy difícil Por eso cuando te piden el DNI Es cierto Típico que saben de primero de programación Ahí no sabes Es justo, claro Sí, sí, sí Es lo primero que se dan en programación Que te enseñan a hacer un programa Que valía DNI Que es lo que hace Correos Correos no comprueba que ese DNI Que tú das Vale, vamos a hacer 9, 8, 5, 3, 2, 5 Va, crack No tengo el móvil Joder, con calculadora No necesitas, tío Eres un puto novato No, tengo que buscar encima La combinación De la letra ¿Qué número es? Ah, que sí Qué verdad Créetelo Pero que sí Hay cosas que Venga, poned vuestro DNI Vuestro número de tarjeta Y el numerito de atrás Y os saco la letra, ¿vale? Buena idea Porque no poned el DNI Claro, no lo pongáis entero Porque, o sea En verdad con el número de DNI Pasa nada Pero Sí, que te abren un piso Los de Correos Lo que hacen es comprobar Que esa letra Corresponde a ese DNI A ese número de DNI No comproban que el DNI sea tuyo Tú puedes dar un DNI Un DNI falso Con que la letra compro Y te dicen Guay Sí, sí Joder Aquí puedes reclamarles Tú puedes Bro, bro De baja maldad Hack muy poco ético Muy poco Crearte un DNI falso Para recibir paquetes De Amazon O de Correos O de cualquier paquetería Le das un DNI falso Y como no van a comprobar Que es tuyo Luego puedes decir Oye, no, a mí no me has entregado nada Porque este DNI no es mío Y vas con tu puto DNI Es falso Y te devuelven el dinero Seguro Pero el paquete no te lo dan tampoco No he probado nunca Pero el paquete No, el paquete te lo dan Como te dicen Este DNI es correcto Dicen no es tuyo Es que me parece tan coñazo No es tan coñazo Es hacer un poquito de cuentas Sí No, no Esto no lo he dicho Hacelo con ítems pequeños Con ítems que cuesten 5 euros o así Si no, van a mandar para casa A ver, que Cuesta para así Es que volvemos a la puta Matrix, tío O sea, yo estaba hablando antes De salir de la Matrix y tal Pero me he cortado Porque me está pareciendo Me pongo serio ¿Vale? Os lo prometo Os lo prometo que es la última vez Os lo prometo Pero me voy a poner serio ¿Qué ha dicho? Siempre que vienen los de correos a mi casa Parece esto un partido de fútbol El DNI no tiene letras El DNI es el que tiene letras Bueno, el DNI tiene letras No hay número de DNI ¿M? A ver No sé Ah, no, vale Mario ha buscado la cuenta, claro Gracias, Mario Por buscar la cuenta De hecho, en Google sale La correspondencia del número de... Pensé que le estaba llamando a algún La M-Award Por decir algo Bueno Sí, ¿ves? ¿Ves? Funciona Eh Buena información Ande, Jimmy Esta es la primera que no le copias a un americano de un podcast Esta es que te he ejercido el video yo No, no tienes esa porque no He dicho muchas cosas aquí que eran mías Y he copiado un par de cosas de inglés que he visto Es que no sabes Ahora ya aparece Es que tiene lore ahora, eso Bueno, algún día lo contaremos Cuando venga la persona involucrada Cuando venga la persona, mira Cuando venga la persona... Entonces destaparemos que esa persona también copia cosas de Internacional Que es lo que se ha hecho siempre Es lo que se ha hecho siempre Bueno En fin Matrix Matrix y Matrix Que me estaba poniendo serio, bro Vale Me voy a poner serio Hacerme caso Para los que estéis en el chat Es muy peligroso Todo el tema de la mentalidad yados Es muy peligroso Es más peligroso yados Tío Bro Bro Me estoy poniendo serio Me estoy poniendo serio Es Escúchame Todo el mundo en su vida Se va a acabar enfrentando ¿A qué? No, no, no ¿En serio? No, no Es que te voy a pegar una palita ¿Has terminado tu palabra? ¿Qué coño quieres? Te voy a reventar Venga, dí Bro Que no hagas esas mierdas, bro Ponte serio de verdad No, dilo tú Dilo tú Gente Es verdad No te pongas tan pancho para decir algo serio O sea, no puedes decir Chavales, algo serio Ponte como un senador Duro Algo serio, chavales Es que mira Mira qué pedazo de senador, eh Eso es de comer pan Cada tres días Esto es de las jucas Que nos echamos Mario, vente a las jucas Bueno, ahora me voy Que tengo que tener una lavadora Espero que las cuerdas aguanten Porque pesa Que vaya bien Muy buen este chico Vale Bueno Eh Que es verdad Tío, hacerme caso No os deis cuenta De que es un putísimo problema Porque Es una mentalidad Que Nace de una necesidad común Que es Estoy estudiando Ataca a la gente Que está estudiando O a la gente Que está ganando poco dinero ¿Sabes? Y te dice Vas a ganar más dinero Cambiando tu mindset En el que te vas a meter En una rueda En la que Vas a intentar Making money Pero hacerte putadas Joderte Flow la ballena azul Flow sectario Rollo Dúchate con agua fría Levántate muy pronto Jódete los ritmos cartesianos De horarios Y estás así Metiéndote en una rueda En la que Dependes de ese tío Para que si en algún momento Te estás escarrilando Y te empieza a ir más la cosa O alguien Y alguien te viene a decir Oye, deja de hacer eso Ponte a vivir Disfrutar de la vida normal Y dice No, no puedo Y dice No, no Y te dice el tío Rompe con toda esa gente Que te dice eso ¿En serio? Rompe con tus padres Rompe con tal Rompe con tus padres Oye Oye Que no Que hay que pararlo ya Buenas bromas Buenas bromas No, no pate y vende fotos de tu pido en internet De bien a redes No, pero Así empezó a decir tocarlo Os lo digo en serio Es que es un problema gordísimo Fuera de bromas Que sí, sí O sea Y es que encima Ataca ese perfil de gente Que todo el mundo Se nos ha pasado por la puta cabeza La universidad es una mierda Que no vale para nada No sé qué tal Lo dejo Y dice Hostia, voy a hacer dinero Y te viene el tío este Gurú Y te viene a decir Empieza a ducharte con agua fría Y levantarte a las 5 de la mañana Para que te empieces a joder ya Y de tanta jodienda que llevas Solo te va a quedar ese hombre Al cual le estás dando dinero Por favor, estamos locos Y encima Ese tío verá Esto que estoy diciendo yo Y el tío dirá Otro más Otro más Otro más Con mente de perdedor Con mente de perdedor Mi polla, chaval El discurso está bien montado Es que es perfecto Porque a los que entran Es perfecto Necesitas autoconsumir eso O sea Es la pescadilla que se muerde la cola Sí Y luego después dices No, dejadles Porque no entienden Es una secta Es una puta secta Sí, sí, es cierto Pero luego O sea, has visto las entrevistas De la gente que se gasta 15.000 pavos Es que la gente Y está tan feliz Dice Me ha cambiado la vida Y le dice ¿Sabes por qué? Y le dice Ya dos, me gasto 15.000 pavos en tu curso ¿Sabes? No, lo primero que tienes que hacer Es adelgazar Llevo 15.000 pavos gastados Para que solo me digas eso Cuando me va mal Eres imbécil Con 15.000 pavos Ya podría haber empezado algo Con 15.000 pavos Puedes empezar cualquier negocio Prácticamente Sí Puedes lanzar No me coño Y de sobra Con menos Y con nada Pues, bro Es que ¿No os deis cuenta Que la mayoría de gente Que emprende Al final Son por casualidades Que la gente No lo busca activamente Las startups El plomo Steve Jobs No existe, brother No existe Existe uno de cada millones Pero si Steve Jobs Tuvo mazo de pastas De su padre Y ganó Hubo mazo inversores Y tal El tío La única empresa Que ha empezado Con 800 euros Es Nude Project Sí Y con Vale ¡Se lo cree nadie! ¡Nadie se lo cree! El único que ha empezado Con 0 euros Fue a Terrieros y Barbaria Es que empezó Con una misa Es verdad Es verdad Y no ha empezado Ni con 0 euros Es que aún ni eso Es que hay alguna inversión De los micros Claro, es que 30 euros Es que ¿De coña? ¿Pero lo otro? No, pero es verdad O sea La gente que emprende Emprende de rebote, tío Emprende de que te estás Dedicando a algo No sé qué tal Y al final Ves que te va bien Y dices Pues si lo hiciera yo Por mi cuenta Ganaría más dinero Y tal Y no tengo Y ya está Y no te vas a volver Puto millonario Por escuchar al mierdecilla ese Que tío Bro No, no Tiene voz Tiene la voz Demasiado mierdecilla Para dar esas cosas Porque si el tío Estuviera diciendo Fuck Eres un videovista Me cago en todo Volte a trabajar Claro, pero es que hace Fuck ¿Puedes ser así? Videovista Me estoy pegando voces, bro Que me coman los huevos, tío Los líderes más autoritarios Siempre han tenido voz de pito Es el drogues Es el nuevo Pero bro Es que es perfecto Es que Pero ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta también Del perfil de gente que va con él? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? En plan Son pobres Son pobres diablos, tío Son pobres diablos Que se han agarrado a eso Para Se han agarrado Porque si es verdad Se han agarrado Sí, sí, sí Es que se han agarrado Porque Y encima Cuando entras en la rueda Te crea Una dependencia Es lo que he dicho yo De él De él De que tienes que estar Con él Con él Con él Con él Con él No, tampoco Es que es sectario No es piramidal Es sectario De prometo trabajo Eso no existe Conseguir algo Excepto la lotería Y la herencia de mi abuela Que requiere mucho esfuerzo Es verdad Literalmente Literalmente Nadie te da nada Nadie te da nada Son increíbles O sea, para Para vender cursos Para estafa de criptomonedas Aviso para tu chat Las criptomonedas están subiendo mucho Van a empezar ahora A empezar a estafar a la gente No es coña Porque o sea Cuando todo sube Y hace dinero Ahora la gente va a intentar estafar Mucho cuidado Con donde metéis ahora ¿Vale? Solo O sea, esto ya Fuera de la coña Solo a nosotros Somos de confianza Fuera de la coña Esto va a empezar a pasar Que sí, es verdad Joder, es que Pero, ¿y sabes? O sea, lo que más pena me da De todo esto, tío Es que probablemente Esto me escuche a alguien Que está metido en esa rueda No solo Aunque no lo haya apagado Aunque no lo haya apagado Que nos reiremos después Ja, ja, ja Y que diga eso Tú rite, rite Que rite el último rite mejor Mario tendrá La referencia esta La de Jo, jo, jo Es que es un profe tuyo Luego te lo pongo Es un vídeo buenísimo Vale Bueno Solo hay que pensar una cosa Si tu sistema funciona Es que es esa mierda Es que es esa mierda Pero nadie se da cuenta De que ya dos El dinero que ha hecho Ha sido Farmeando Dinero de YouTube Pero si ya dos Tenía dinero Tenía una escudería De Moto2 Pero si farmeaba dinero De YouTube También un montón O sea, la máxima fuente de ingresos Que ha tenido ya dos Era haciendo vídeos de O cojo en Uber Meto en Uber a chicas En mi Uber y tal Y farmea dinero Con la monetización De Estados Unidos Que La están colando, chavales Que está bien Que está bien tener rutinas Y sabes que pasa Y sabes que pasa Que es que Lo camufla todo Ese pedazo de imbécil Con cosas que realmente Son verdad Porque tienes que comer sano Tienes que hacer deporte Claro, te da un par de mensajes Para esconder Claro Te lo cuelan No puede ser Mensajes súper extremos Tienes que de repente bajar Y que digan Para conectar con la gente Claro Tienes que mandar un mensaje de Chicos Maltatar perros está mal Y después Tú Claro Tú chiste con agua fría Es como los dentistas ¿En qué sentido? Te dicen que te laven los dientes Y luego te hacen No, pero es verdad Es verdad Es verdad Darle vueltas Bro Darle vueltas Dicho esto Volvemos a las gilipolleces Yo traigo otro Un debate Que es que Yo me lo estoy encontrando O sea, yo De verdad que pienso Que la gente es gilipollas Porque Yo también lo pienso Todo el mundo Se coge de librarlo Viernes Y Te lo juro Y es mucho mejor Librar un lunes Que un viernes No, imposible Me ha salido Un poquito ¿Sabes? Yo quería comentarlo aquí No vas a hacer Los cursos de turas rápidas No vas a querer comentar No podemos hablar igualmente Jimmy Y más de este paro No quiero hablar nada Vale ¿Sabes lo mejor que vi en Twitter La semana pasada? ¿Qué viste en Twitter? Lo mejor que vi en Twitter La semana pasada Dime Lo mejor es libras Lunes y viernes Sí La semana pasada Vi en Twitter Una de las cosas más gracia Que me he encontrado En el último año Uh, duro Y es Combates de UFC De artes marciales De gente No sé si decir Discapacitada O gente Desmembrada Por lo menos Gente sin brazos ¿Vale? Gente sin brazos UFC Sin brazos Claro A pura patada Y no sé si es oficial No sé si es oficial Pero le llamaban Artes parciales En vez de artes marciales Ese nombre va Duro Duro de cojones Es muy ofensivo Artes parciales Pero claro Díselo Me tuvo que meter Un patadón histórico Da la vuelta Da la vuelta Planes del ofensivo Para UFC Da la vuelta Claro Parcial arts Pero es que Parcial arts Es lo próximo que va a hacer Jordi Wilde Dos próximas pegándose Solo con piernas Yo metería uno de esos Sí, sí Yo metería uno de sin piernas Y otro de sin brazos Sin piernas ¿Cómo te pegas? Con brazos Haciendo el monigote Sí, pero parece una pedanza Un geodude Un geodude No, un geodude Contra uno sin piernas ¿Quién gana? El geodude Ya está sin piernas El geodude Un geodude Contra uno sin brazos Gana el de las piernas Gana el de sin brazos Sí, sí, más rango Gana, bro El de sin piernas Súbete la mano, cúbrete, coño Súbete la mano, cúbrete, coño Súbete, el de sin piernas ¿Eh? Va así Corriendo Te salta Te la esquiva No, salta Tú me piensas que es Saltan Cuando se inflan los brazos, ¿no? Saltan Eso saltan Sí, pero no saltan hasta tanto Que eso saltan Que lo he visto en el Outlast Lo he visto en el Outlast Que saltan Y se te coge de aquí ¿Te has visto también, no? Como se te coge aquí tú ¡Eh! Estás sin brazos Estás sin brazos, ¿eh? Te cojo de aquí Y te empiezo a dar las minuas, tío Claro, si me llego Si en el momento en que me llegas al cuello Es GG Pero es que para llegar al cuello Tienes que saltar unos 60 Ya, pero te tengo una pata en los huevos Bueno, ese es un gancho Pero vale No tienes piernas Pero cuenta Entra en sinónimo de patada No tienes piernas Estamos viendo que se llama Paralímpico del 92 No lo entendí muy bien Pero bueno Que no, no, no No, no, no No he terminado La cosa es que yo con mi hermano Peleaba así ¿Sí? Antes de que esto existiera O sea, yo con mi hermano Y luego te crecieron los brazos Sí No, yo con mi hermano de pequeño Como no queríamos hacernos daño Claro, claro Nuestras peleas eran sin brazos y sin piernas Ah, sin piernas tampoco Y decías tú ¿Y cuál es el meta? Eso, eso, claro Por eso yo he desarrollado Tengo una musculatura El meta era Es un poco gay ¿De cuello? Es un poco gay Importante Entonces, la pelea era Házmelo Házmelo ¿Cómo me tengo que poner yo? Tú normal Ah, vale La pelea no, no Sí Claro, no se puede usar el brazo ni piernas Hay que estar así Entonces, la cosa es Cabrón La cosa es Meter aquí el cuello Que me revientas, cabrón Vale Entonces Es Bro, me has hecho daño Claro, yo llevo entrenando 15 años para eso O sea, la cosa es que tú metes la barbilla Tu barbilla aquí en el cuello Y haces así Haces Peleas de chupetón Claro ¿Y chupetón qué? No No vale Eso ya se hace muy gay Si vas a empezar con tu mariconada No puedes jugar Eh, tus marmitaocadas Con tus macarrones no puedes Marcortadas No O sea Pero es que Yo tengo ahora una mandíbula de llegachar Claro, es que ni Y un cuello de hacer así Es que ni mewin ni pollas Es que tú te has chetado así, claro El mewin ahora es una Eso sí que es una verdadera marico ¿Sabes quién es el que tiene que ver bien a eso? Aquí con Matamoros ¿Por? Me pone así Y lo hace solo La mandíbula Te empieza a taladrar ahí Y claro No, pero eso Le doy un huevo Yo ya he hecho resistencia Yo Creo No es coña Creo que haciendo eso Puedo ganar Puedo ser top 10 del país En peleas así Porque no, Carlos No lo ha hecho nadie Date cuenta que no lo ha hecho nadie Y yo he entrenado para eso Te engancha Fernando Alonso Y te machaca Hostia, pero no Me puede enganchar Pepe Pepe, el de Masterchef Pepe, una folladra Que no tiene sentido Me puede ganar a resistencia Pero yo tengo el ataque Porque yo ya sé cómo atacar Pero yo ya sé cómo Pero Pepe, tío Pero no, pero no saben atacar ¿Sabes? O sea, tiene un buen cuello Para defenderse Pero yo tengo el Pero peldaños Peldaños en eso Te apoya No, le gano Pero si tiene la cara Si tiene una mandíbula Así, sí Pero no, pues Le gano Imaginaos pegarme así Con veleos cuando venga Vale Cuando venga Con la puta cara, ¿sabes? Dice La velada de verdad Es yo Contra peldaños Claro Así en su Bueno, también te digo Yo tengo peldaños así En su cuellito Y Es que Es que Es que Es que Es que si es algo raro Una chupeterilla Se te va Si quiere jugar Como me muerda la oreja Ya le hago ¡Tonto! Qué pedazo de capullo Es un combate de la hostia Sí, sí Tú lo dices Vistoso no es Vistoso no es Es muy divertido O sea, en verdad es vistoso Porque dices tú Y estas dos O sea, parecen dos amebas Pegándose Porque es Es puro ¿Sabes cómo se llama Gracias a un? ¿Cómo? Que estuvieses en bolas No, hombre Eso ya es Es turbo gay Yo prefiero al Jimmy TikToker ¿Cuál es el Jimmy TikToker? ¿Cómo? Es Lore del anterior programa Y no me he enterado No entiendo Vale Me ganas el campeonato De mordiquitos El año que viene Peor en el choco No Pero que no es de mordiquitos Tú no vas a morder Tú vas a hacer daño Con la mandíbula A incrustarla En su trapecio Ese es el meta El meta es trapecio No morder El meta es barbilla en trapecio No vale morder Ni oreja ni cuello Porque entonces ya Entramos a otro tipo de peleas Antes Como tu pelea con tu furia Así empezaría ¿Lo quieres contar? No Si ya lo contamos Yo creo que sí ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? A ver Es incar mandíbula Ahí no entra nada Ahí no entra nada de Bro A mí me la has puesto durísima No, pero no Tú ya vas Mal Pero eso es Mal por mí Pero porque es mal Dos tíos tíos Eso lo hace Antonio Banderas Y Bertino Porne Y después es una pelea De hombres Serias Se dan la mano Y se van Y están dos ahí Eh, pero es que Vale más el percutir El tac, tac, tac Que el apretar Es que no es lo mismo Claro, es que tú no tienes El toque ¿Cómo que no? Mira Es que ninguno sabéis el meta No sabéis cuándo hay que apretar Cuándo hay que hacer La taladradora Si parezco un cascanueces No, pero no lo tienes Yo tengo el Qué cabrón, eh Y te ha vuelto fuerte Y te suelto Y después Que gano a quien sea Haces como Gano a quien sea Haces como Apolonia la piedra, eh Pero en vez de Sí, en vez de la batidora Claro, en vez de la batidora He tenido un efecto casi Sí, sí, sí Bueno Que antes Pero no puedo esperar A pegarme con peldaños Así, eh Te lo juro O sea Para empezar Para empezar No llegas al hombro de peldaños Con tu barbilla Me tengo que subir en un bar ¿Qué tal? La cual sería La cual sería más gracioso Eso es que sería Muy gay Muy gay Pero una banqueta, bro Soy una banqueta Para llegar a la cara A peldaños Y ponerme en su cuello O sea Así que es Bueno, al otro A peldaños no le decimos Qué va a ocurrir A peldaños no le decimos nada A peldaños no le decimos nada Llega aquí bro Y tú llegas Y pones la banqueta Es un normal Se piensa que viene A hacer un podcast Normal Y llego y yo digo Quédate quieto en la X Y empiezo en su cuello Alón por detrás Por detrás Bueno, sí que lo mato Y el otro Bro, es verdad Ya no puedo Ya que voy a decir Después de esto Madre mía Ibai, velada A punta A punta A punta Bueno Igual así fue la pelea Entre The Graveyard y Gameplays Que es la que dicen por ahí ¿Qué pasó? Ya, ya Ya está Ya nos rendimos Vale Ahora sería El Euribor Vale Vale Antes has hablado de macarrones Quiero abrir un melón ¿Cuál es la mejor salsa del mundo? La que es No No Tú te sabes el chiste ese El de tú ¿Sabes que era en stand-by? Tú te sabes Claro, yo he vuelto ya Vale Sabes el chiste de ¿Por qué llevas ketchup en la oreja? Estoy escuchando salsa Bueno Mejor salsa A ver Yo cojo el hilo de nuevo Yo creo que Un claro competidor Al top 1 Salsa carbonara Pero carbonara es una salsa Porque barbacoa es una salsa Claramente Barbacoa es una salsa Vale El Miel mostaza Mayonesa Vamos a pensar con la cabeza Ajonesa Mayonesa con ajo Alioli No No son iguales ¿En serio? No leímos la mayonesa con ajo Que el alioli No tiene nada que ver Nada que ver No cuenta Vale Carbonara no cuenta ¿Vale? Pero ¿por qué no cuenta, Mario? No vayáis de alternativos Habéis sido todos de alternativos Y es porque lo coméis mucho Y lo tenéis muy normalizado Pero el ketchup es muy god Yo creo que miel mostaza es mejor Y miel mostaza es mejor Es que miel mostaza es porque Lo tomas más de vez en cuando Que el ketchup Pero el ketchup Yo no tomo ketchup nunca Bro ¿A qué le echo yo ketchup? A todo Yo a nada A las lentejas ¿Sí, no? No ¿No eras tú? Había alguien que le echaba ¿En coño le echas el ketchup a las lentejas? ¡Salsa gaucha! Bro Fuera No Salsa gaucha ¿Qué? Vamos a pensar con la cabeza Es muy cotidiano Pero es el ketchup, bro Alioli Alioli es banger Yo tengo una con Alioli Alioli Me dejaron mis padres en un bar Están con sus amigos Tú y yo Era niño Y mi hermano estaba en el carrito aún Y me dijeron Deja al niño por ahí En una mesa solo Y pidieron una ración de Alioli Y la pusieron en mi mesa En vez de Me dejaron a los padres Y la pusieron en mi mesa Se giraron Y dice ¿Y el niño qué hace? Me había atalado con 3 años Una ración de Alioli Entera Al día siguiente Una cagalera Pero me derret Me estaba derritiendo O sea, increíble No he vuelto a tomar Alioli entonces Te tengo trauma ¿Me has pillado el trauma? Claro Y por eso es un mañuelita con ajo ¿Tú sabes lo que para un niño de 3, 4 años Ya comía bien Una ración entera Y eso O sea, no No, no te mueres Y desde entonces Yo A mí me pasó lo mismo Parecido con la pasta de dientes ¿Con la pasta de dientes? Esta historia es muy buena, bro Ya la he contado alguna vez Estaba yo un día Que había Le había dado caña A la sasa A la A la planta del diablo A la hierba del diablo A la manzana A la manzana A la manzana prohibida Y me iba a lavar los dientes Y yo lavándome los dientes Estaba pensando en mi cabeza Digo Y la pasta de dientes Tendrá que ser un producto Que lo hayan hecho Para Para que se pueda comer Por si acaso te lo tragas ¿No? Debe de ser algo bueno Y encima sabe así A mentita Dulcecita Vale, pues mientras pensaba Todo eso me comí medio bote Pero Así No, no, no Sacaba un poquito Y hacía Ah, encima con vicio En verdad La pasta Me disocié Y me puse yo Piloto automático Comer Y me quedé yo en mi cerebro Y en mi cerebro Estaba yo diciendo Pues igual Se tendría que poder comer ¿Verdad? En verdad Y yo con esto pienso ¿Cómo han tardado tanto En diagnosticarte el autismo? O sea O sea Pero viendo estas cosas ¿Cómo han tardado tanto? O sea Viendo que te comes Me dio bote el pato Y dices Así No, que no fue Vale Tus padres te vieron En el baño Sentado así Y dijeron Nada Está completamente bien O sea Jueguen No le pasa nada Jueguen Es que estoy yo Con el mismo mundo abierto Que tú, eh Es que tengo La misma capacidad De posibilidades De hacer cosas Es una locura No, no Pero vale Vale Tengo la respuesta A la mejor salsa del mundo Y no El día de la paja No, bro Eso no Eso no ha existido Libra albedrío Claro Libra albedrío Pero es para ser Es el problema Que tengo el mismo Libra albedrío Que una persona común Y no deberías Y no debería Yo Tengo que tener Cubiertos de plástico Por lo menos No, vale Vale, gente Vais a estar Salsa de ron Del goico Escúchame Os voy a joder a todos Porque vais a tener que estar De acuerdo conmigo La mejor salsa del mundo Es la yema del huevo frito Es la yema del huevo, bro Bro Sí o no Hot take Sí o no Hemos dicho que ronada No es salsa La yema del huevo La yema del huevo, bro La yema del huevo Yo no he hecho nada a eso Digo Yemita de huevo Para esto Nain ¿Cómo que no? Nain, no cuenta No cuenta No cuenta Te la has tirado Eso no es una salsa Eso no es una salsa nunca jamás Como no va Vamos a ver A los tartar ¿Qué se le echa? Huevo Lleva de huevo Ah Ah, sí, sí Pues ahí está Es un ingrediente extra No es una salsa ¿Qué define salsa? En plan, cosa salsa Salsa yo creo que es Una mezcla de ingredientes Que se queda en estado Líquido medio espeso Que sirve para condimentar Una mezcla de ingredientes Una salsa más poquitada O sea, un pepino No es una salsa Agua Agua Entonces para ti el agua es una salsa, ¿no? Tu che Tienes razón Tienes razón No puedo enterar Un pepino titulado Claro O sea, un pepino Sí, un pepino Ha hecho líquido Vale Vale Tienes razón Cuando tienes razón Se te da Bueno, no pasa nada Se te da Y te tengo que felicitar también Porque esa respuesta No está sacada De un podcast americano Vamos, ya tenemos Ya tenemos las pollitas Establecidas O sea, siempre vamos a tirar Por un lado Yo cada vez me quiero meter contigo Me voy a meter Novato No, vas a meter Novato Vale, vale Ya se te va Vale, vale No, para que no lo copio Ha dicho lo de la pasta de dientes Sí Sabes que mi madre No sé por qué te ríes No sé por qué te ríes I don't find you funny No me digas que te ha contado Lo de la pasta de dientes Que hicimos Joder Mi madre Mi madre siempre ha sentado muy mal Que llegamos palabrotas Es claro De pequeño Yo me cabré Y dije una No me acuerdo ni cuál era Y me dijo Como le vas a decir otra Te va a lavar la boca con jabón Típica Típica Apenaza de madres Típica Y esto estaba El puto Chepi estaba en mi casa Ese día Y Es que Ese Chepi Es muy buen colega tuyo Porque Tu madre te echa la bronca Delante de él Es que está en mi casa Claro, claro Y pasó esto Y mi madre me llevó al baño Y me dijo Tú vas a entrar ahora Me abrió la boca Y me lavó la boca La boca Con pasta de dientes De mayores De mayores Claro, yo estaba con la mía De fresita Joder Como un niño bueno Y dio llorando Porque me picaba la boca Y Chepi En la cocina Así Jajajaja Chepi Chepi con las ganas De decir Una palabra De decir pene De decir pito No tome pasta de dientes De mayores Hasta bien Fuera Claro Que te traumó También Hostia Tus padres Están hechos Putadas Históricas Que lo de la lioli Fue sin querer A Chepi le encanta Contar esta historia Y dice Que Rubén No puede decir Palavrotas ahora Habéis notado Que yo hablo Nuevamente bien Joder Yo no digo Palavrotas Porque tengo Trauma Yo digo Una palabrota ahora Y me lo hablo Con pasta de mayores Y me jode en la tarde Pues yo es que Me dio bote Y me la peló Claro ¿Qué le hago Si está el niño Como así? Es que Fue ahí En plan Es que ya te digo Era Tenía el cepillo de dientes El grifo abierto El cepillo Claro Ya sé por qué fue Porque mientras lo pensaba Ya empecé a comer Es que la escena Va a ser peor ahora Y empecé a leer Los ingredientes Y no me enteraba De una mierda En plan Lea el flúor tal No sé qué Y empecé a leer Y digo A ver si se puede comer O no O pone por algún lado Comestible Y se me juntaban Las letras Y tal Porque medio bote Me comí Ya os digo Ya os digo yo Que se puede comer Oficial Vale ¿Quieres otra gilipollez? Sí, dime Vale, te tiro Nada más Es que eres El tutor del TFG Fuentes Esto de dónde Lo has sacado ¿Qué fuentes tiene Esto? Son Y luego Luego nos copia cosas De la resistencia Y nadie dice nada Yo copio Dos TikToks A un podcast americano Y ya me están diciendo Tal ¿Sabes por qué fue? Exceso de flúor Yo no te diría eso Sí, sí Yo sé por lo que es Vale Algún día esa historia La sabréis vosotros Para No te lo dije Error de novato por tu parte Eres un novato Yo te dije No te lo digas El flúor es muy tóxico Que va a ser tóxico Pero si cuando ibas al médico De pequeño Te hacían lo del flúor Que dice De hecho Eso a mí me lo hizo el cura ¿Eh? Dio flúor ¿No? Me lo hizo el cura ¿No le has dado el cura esa? What the fuck Que el Mr. Tartaria O alguno de estos Dijo que lo que nos daban flúor De pequeño Para ver si estaba malo y tal Es una forma de controlar Nuestro Rándula pineal No sé qué Para que tal Hablando de la pineal Tiene mucho juego Vale Esto Quiero mis puntos de misa De vuelta Un día iremos a misa Un día Vale Si no te los doy de vuelta No te preocupes Puedo devolverlos Se pueden devolver Ehm Me dijo que tenía Que ese es el culo Cuando Así ya se ha quedado Estoy imbécil Once José Cuando quieras canjear algo Y los necesites Me pongo en un momento Y los saco ¿Vale? Que ahora estoy muy pillado de tiempo Cuando canjeé público Claro o no Si quieres canjear algo tal Te lo devuelvo Eso dice mi propio Mi profe de química El flúor Creo que tuvo algún trauma Es que igual el flúor Pero eso lo han dejado de hacer Ya no se hace Yo creo Manolón 191 me parece Un muy buen nickname Pero es Manolo Es el Lolo ¿Qué coño va a ser el Lolo? Pensá que era El Lolo El Lolo es el Manulín Dale buena gente Sí, sí Vale Por favor Por favor Sé que llevamos Una encadenada De gilipolleces De soberana Categoría Pero esta Quiero que la penséis de verdad ¿Cuándo se puede ir de público? A Delirios Cuando vengan marcas Cuando tengamos estudio Cuando venga alguna marca Es que no entra nadie ahí atrás Y podamos pagar algo Y podéis venir Y vosotros tenéis pase Cuando hagamos algún show en directo Si queréis que hagamos algún show Eso sí Algún show también Podréis venir todos Claro que sí Lo que pasa es que Esto en directo puede ser muy loco Esto con chat y RL Imagínate nosotros descojonándonos El público así Estoy callado Sí, pero es que yo Y yo ahí tirado en el suelo Ríéndome Es que yo veo que El 11 José Están aquí todos los programas Y de repente estamos en directo En IRL Y no se ríen Bajo una fila Les meto una hostia a cada uno Y sacamos clips Tú contando El pedazo acto homosexual Que le quieres hacer a Peldaños Descojonarse en el suelo Y el público así Yo diciendo El baile de aparamiento Que le haría a Peldaños Y todo el público Vale No, pero yo se lo haría Con alguien del público Esto Colocaos es muy loco Algún día Yo haría eso Con alguien del público Y le ganaría uno contra uno Sí Y así estaría mi dominancia De cuello Y de Ya va Va a ser meta Con risas enlatadas De fondo Claro, claro, claro Invita la bebida Sí, 100% En algún show Pondremos el típico cartelito De risas Y todo esto Claro Oh, oh Eh Nah, pero bien chill Que bueno El tema serio Del que quería hablar Que quería responder algo Aquí En el Señor En el Santo Al cielo Eh Hay que hacer un directo nocturno Ah, sí Iba a decir eso Que yo he estado aquí En algún delirios colocado Eh Yo he estado en dos Yo no Yo he estado en dos Yo nunca he venido aquí Pasado de Yo sí Yo el de Darío MH Y estabas No se me notó Pero yo estaba muy borracho A ver Es que yo vengo con coche Entonces no puedo Ya Pero Pero yo vine muy rayado Porque O sea Cuando llamó Darío a la puerta Yo no podía ni hablar No podía vocalizar Oh no Esto Darío Oh no, Darío ¿Qué es un vato de agua? ¿Qué es un vato de agua? Es un perdido Yo he colocado Darío ¡Vamos ya! ¡Qué bien que ha entendido Darío! Pero completamente imbécil Con dos Dos nubes a funcionar y ya Y luego Joder El que probamos Es que eso no os acordaréis Fue con Rubén Cher De la temporada anterior Que probamos todas las cervezas Del supermercado Claro, es que Y yo venía ya de resaca Que me había ginkado No sé cuántas Y ya me empezó a ver Por cierto Digo ginkado Porque estoy muy enganchado Al extensible de Grenade Me está molando mucho Esos colegas son muy imbéciles ¿Cervezas? No, cervezas no Mi tema serio De lo que quiero hablar Ah, vale Luego lo tiras Vale Vamos a alargar más Sí, sí Vale No, por favor Colocón de pasta de dientes Perdón Lo he leído de refilón Me ha costado Soledad el que ha dicho Claro, viene Imagínate que un día mezclas Le tomas dos botes de pasta de dientes Y una cerveza Y vienes aquí Y vienes y perdido Pero la historia de la pasta de dientes ¿No te la he contado ya? No ¿No te la había contado a ti nunca? No, sí Lo cuento a muchísima gente No hubiese reído tanto ¿En serio? Sí Qué locura Yo digo Vamos aquí la acta de su vida Vale No sé si está molesto Vale Bueno, pero no tanto Gente, por favor Darle O sea, os lo voy a decir Va a entrar por vuestro cerebro En vuestro cerebro Vais a decir Qué pedazo de mierda Os vais a enfadar conmigo Cuando lo diga Porque es una pedazo de mierda Pero pensarlo realmente Por favor Tenemos la lengua Demasiado normalizada Eso Eso Pero no la he doblado ¿Cómo? ¿Cómo que se dobla así? ¿Cómo que hace esas cosas la lengua? ¿Cómo que se pone gorda? Linta Es un utensilio Saberá que se pone gorda también ¿No? Claro ¡Bro! No está raro Pedazo de mierda Que no Que no, tío Que no Tiene un movimiento Como de brazo robótico ¿Qué músculos del cuerpo humano Y de los animales Pueden hacer esto? Aparte de las lenguas de los animales En plan ¿Qué? Movimiento de 360 Completamente rotatorio ¿Sabes en verdad lo que pasa? ¿Qué? Yo te como Yo te lavar los dientes Y da mazo de asco ¿En serio? Es que claro En la cámara nos aprecia ¿Ves? Esto con público sería terrible Porque da mucho asco Vale, vale La parte de abajo de la lengua Existen los putos ojos En la lengua En comparación Yo creo que sí Los ojos son La cosa más turbia Pero están Pero no No, pero no tienen Movimientos extraños Es que la lengua es alienígena Tío Es que la lengua viene De los marcianos Y no me la cuela nadie No, bro La lengua Pero ojos Ojos tienen muchos bichos Hasta los insectos Tienen ojos Los insectos tienen ojos Lenguas es mucho mejor Que las nuestras La de cabal de cabal de cabal de leones Pero no hacen Es que a mí Que se ponga gorda Y luego clina Vale, pueden hacerlo Pero gorda Y luego fina En plan ¿Qué músculo? O sea ¿Qué? A ver A ver A ver De manera De ingeniería Cualquier músculo Cuando lo tensas Tío Piénsalo No No Sí Vale Pero piénsalo De forma ingeniería ¿Cómo haces Una lengua robótica Que tenga esos movimientos? ¿Tiene que tener Una de servomotores Y pistones Por la lengua? Con aire Pero no se usa No Yo creo que sí Bro Bro A mí también Primero Lengua reptiliana Sí, sí Encima tú puedes hacer La floreza Que es más reptiliana Pero te lo digo De verdad Te lo digo completamente En serio Es que Lo estuve pensando Igual fue el mismo día Que me comí la pasta de dientes Sí, yo lo decí Yo lo decí Bro, pero de verdad No quiero dejar de decir Bro Pero Tío Es un Órgano Muscular Que Tiene movimiento Perfecto Es como un tentáculo Tío Y nos ayuda a hablar Y hace Y rebota por la boca Y hablamos Es que Es una locura Tío Es una locura ¿No te das cuenta? Claro O sea, tú quieres decir Que hay una cosa Que La nariz Hay fibritas Que cogen las partículas Y la nariz El pelo Que crece Que pelo Vale Los brazos Músculos La mano Una mano Vale Una mano Tiene la función de Agarras cosas La tienes así Y coges cosas Pero bro La lengua Estoy yo loco Estoy yo loco Estoy yo loco Bro ¿Qué haces sonidos Con la puta lengua? No, con la lengua No haces ningún sonido Pero Pero La lengua Es aire La lengua Solo no hace ningún sonido Ah, vale Haz así No podías hacer Modula No crea ningún sonido Pues yo he ido a tratar La lengua No creas La lengua con la nariz De hecho Yo me puedo quitar Hasta la legaña Si quiero Con la lengua Y fuera Y él ya ha desayunado Ah, bro Es una locura Es una locura Es una locura Bueno Para acabar Comentamos lo último Que vamos a hacer Para final de año De cervezas ¿Qué es? Dije yo Ah, vale No tengo el móvil Por aquí Pero Toma, toma La semana pasada Dije yo de hacer un grupo Los de Lils actualmente O sea Lomas Monzón Rubén Cher Y yo Estamos los cuatro En el que vamos a contar Las cervezas que nos tomamos En este año O sea, en estos diez meses Porque cuenta desde marzo Hasta que acabe el año Cervezas Marzo O sea ¿Cuándo lo creamos? El jueves pasado O sea, hace una semana Ahora Hace una semana Estoy en la cabeza ¿En cuántas creéis? O sea, va ganando Dani ¿Cuántos litros de cerveza Creéis que se ha tomado Dani En una semana? En esta semana A mí no me han quitado Ningún frenillo sublungual, eh ¿Te vas a ir a quejada? No, no Cerveza solo ¿Cuántos litros de cerveza Creéis que se ha tomado Daniel Lomas En siete días? ¿Qué dices? ¿Siete días? Ah, es verdad Pues el jueves pasado Es verdad ¿Cuántos? Es que salimos, tío Cinco Salimos ¿Cuándo? El jueves No estamos una Ya, pero ¿cuándo? Cabrón Y en la previa Nos tomamos dos ¿Qué previa? Tío, que estuvimos en el índalo Ah, sí, vale, vale Que salimos el jueves Es cierto Claro Vale, pero yo salí el jueves Y luego el domingo O sea, yo salí el jueves Me he ido de casa rural Pero porque tú eres un poquito Y aún así no te supero Es que es terrible Pero a ver Es que tú, a ver 10, ¿a dónde vais? 8, ¿cómo van a ser 8 litros? ¿Se te hizo más litros por día? Estaría imbécil Más aún Es que un día Es que un día El día de la LEC Me jinqué una litrona Porque me empezaste a superar Es que soy muy competitivo No puedes ser competitivo en esto Porque vas a acabar Estando el primero por mucho Ví, ví Ví que me superó por 0,33 Y me fui a por una litrona Corriendo al chile Y me la bebí, tío Es que eso Es que eso Es que eso ¿Os dais cuenta De que eso De estar enfermo mental Hacer eso? O sea, eso De estar completamente retrasado Porque tiene que ir con foto, claro Os leo la lista de Mayor a menor La verdad es que estamos muy igualados Sí Está en cabeza Daniel Lomas Yo ahora me voy a ir a beber una 3,66 Yo con 3,66 En una semana Muy bien Lomas llegó al colegio Sí O sea, Lomas va a acabar En una cuneta Por ganar esta mierda Que no se gana No es una competición Se ha ido para ver Más o menos Las estadísticas Y al final del año Decirlo Segundo está Jimmy Con 3,33 Yo contento Con que me bebí Dos y media Hacemos un bote En la casa rural De premio No Lo vas a ganar tú Lo vas a ganar Pero o sea Pierdo salud Y encima pierdo dinero Porque vas a ganar tú No jodas Es que como tienes La chunida que voy a ganar yo Yo estuve de casa rural Con lo cual cuenta menos Monzón 3 Lo cual también es sorprendente Es que Monzón se bebió una Conmigo Es que yo creo que igual Tengo más El lunes Y Rubén Cher Último Con unas humildes 1,33 Lo cual por una semana normal Está bien Bro, es que el lunes Porque es que 1,33 Son 5 Son 4 perdidos Vale, tengo una explicación El lunes Grabaron Estuvimos con el Club 113 Haciendo una promo Con una cerveza Que se llama igual Que un monte de Francia Y Cerveza Los Ángeles Y claro Y cuando No las íbamos a tirar Hashtag puedes dejarnos Bro Dejar de decir ¿A cuántos litros Que es que le hagamos Entre los 4 A final de año? Vale, ¿sabes cuál es mi plan? Tengo que hacer un colchón grande Porque cuando sean las fiestas Del pueblo de Rubén Cher Rubén Cher se tira Dos semanas ¿Dos semanas? ¿De fiestas del pueblo? Yo me tiro también dos semanas Es que Esas dos semanas Rubén Cher va a sumar mucho Y yo no bebo tanta cerveza En el pueblo Porque nadie de mi alrededor Bebe mucha cerveza Y por la noche Bebo cubatas Es que Rubén Cher Se pega todos los pedos A cervezas Y ese cabronazo Va a remontar Si no bebe cubatas Ya Mil cuadros No, no, no No, 500 litros no Yo digo entre todos Yo digo entre todos Llegamos a 500 Es que ahora Es que yo si me pongo tryhard Es que no puedes ir tryhard Es que esto no es para ir a tryhard ¿Por qué no? Esto no es para ir Porque vas a acabar fatal Esto es una cosa Para ver cuánto vemos ¿Cuánta cerveza puede Catalizar tu hígado En un día Sin que haya problemas? ¿Un litro? ¿Un litro? Con un litro al día En un año Acabas fatal ¿En serio? Claro 400 litros casi De cerveza Ya, ya 350 Bueno, habíamos empezado A palentar 300 litros De lo que queda de año Es fatal Decir tantas veces Un botellín Son tercios En la botellín Un NPC ¿Un NPC puede hacer esto, bro? Venga Venga O sea Yo digo que 500 litros Entre todos Son 125 cada uno No, sí 125 cada uno Ah, dices en total Entre todos Solo uno no va a hacer Yo me jinko Yo me jinko 100 Yo creo que no voy a decir No va a llegar No Rubencher Rubencher yo creo Puede hacer 200 200 Es que Rubencher Solo en verano va a hacer 150 Es que Rubencher En verano se puede tirar Dos semanas Bebiéndose 5 litros Todos los días fácil ¿Qué dices? Sí Pero son dos semanas Solo 5 por 10 80 Claro que no Es gilipollas 4 botellines cada semana Por 52 semanas A ver No son tantas semanas Como nos vea Como nos vea El adicto a la vida Van a acabar De alcohólicos anónimos No son anónimos Porque les conocemos todos Pero Vas a acabar mal Yo digo 600 Venga 600 Porra para la final Pero es que si llevamos A ver Haciendo la media Que llevamos una semana No pero vamos a aguantar Todas las semanas Vale Pero es que si te digo Yo me he ido de casa Lo normal es que me tome Yo creo que llevo 4 litros Yo como mucho Una semana en la que salga Dos días A tomarme algo Como mucho me tomo 4 Como mucho 4 tercios Que son litros con 33 Yo llevo Es que no llevo ni de coña En el Indalo nos tomamos 2 tercios Sí Luego En lo de las Isas Otro me tomé yo Yo también Y en Antídoto Con cuarto O sea Un litro y 33 Llevo ahí Luego En el partido del Chepi Fuimos A tomarnos Y me bebí otros 2 En San Fernando Me bebí O ya llevo Yo ya llevo 2 litros Sí Me jinqué el litro de la LEC Es que ese litro es el que te sobra Me jinqué el litro de la LEC Y ya llevo 3 litros Es el que sobra Y los otros 2 con el No Uno el 113 Y otro con Eso es lo que sobra O sea Una semana normal Un litro O sea Es un par de días tal Que yo no No se hago toda la semana Con lo cual No toda la semana me tomo un litro Pero la semana que salgo A lo mejor si me lo tomo Porque tal un bar Sí bro De sobra Pero Tomas de sobra Es que a ver ahora Ahora salimos Imagínate Quedamos ahora con el barito Y nos tomamos un tercio Pero es uno Es uno Pero es que es jueves O dos Es que es jueves Es igual El fin de semana Vemos la barbacua Haces una barbacua bro Con los colegas Sí pero Y te metes Y te metes 2 litros En época de exámenes Cuando tengamos un poco más liado Bajas un poco Sí que en verano entiendo Que si vas a fiestas de pueblo O vas de casa rural Sumes 3, 4 En un par de días No sé si da Es que No sé si da 500 litros Es que tus números Son una burrada Al ritmo que vamos Llegamos a 1000 No Joder que no Haz los cálculos ¿Cuántas semanas hay en un año? 52 Te iba a decir el número en voz alta En contraseña Haz los cálculos 10 meses Por 4 semanas y media A ver 10 meses 45 semanas Sí Que por semana Nos tenemos cada uno 3 litros Es que Es que 3 litros es irreal Es irreal Vale Si fuera 3 litros Si fuera 3 litros Yo hago 135 3 litros a la semana 135 4 Son 540 Tenemos que mantener Este ritmo hasta final de año Es que es eso Literal Es que es eso Contando Vamos a levantar la industria solos Claro que sí Y multiplica A 3, 10 el tercio Hostia es claro No perdón El litro Sabes que en San Fernando Hay un bar que están A 2 euros el tercio No A 1, 50 el tercio Pero multiplica ¿Cuánto cuesta el litro de cerveza? De Damm Lo único 5 pavos 1 euro El litro El litro Te compras las litros bro O las de Mercadona Yo la mayoría de cervezas que me bebo Son muy baratas Claro A ver Las de bar Si cuentas las de bar 500 litros 500 litros yo creo que llegamos Porque Ruben Cher Es que Ruben Cher En dos semanas va a sumar 80 A ver Que Cher va a sumar Sí Es que los va a sumar 80 no Pero de hecho no se va a acordar de sumarlas Va a ir tan mamado Es que ya lo intentamos una vez Hacer esto En una nueva manera A final de año diremos chavales Esto no se va a volver a mencionar Nada más En el grupo Esto no se va a volver a mencionar A final de año diremos las estadísticas Podéis hacer apuestas ahora De hecho Mandar al Instagram de delirios Vuestras apuestas Y el que acierta a final de año Le invitamos a algo No sé si es irónico El que gane le invitamos Si alguien acierta el número exacto De litros que no vemos en el año Le invitamos a algo Truers Y nada ya Recojamos Pues sí No le vais tanto chicos Me ha llegado un mensaje Que me ha dejado un poco No os lo vais a creer chicos Pero Soy La persona con la que se va a pegar Miso En la vela del año Bueno gente Que nos vemos El lunes Martes Antes de acabar el mes Va a venir un invitado guay ¿Quién será? Un consejo Jimmy No bebáis mucho chicos No Tal vez cuando salgáis Entonces bebéis Y si bebéis Tenerlo Apuntároslo Para saber lo que habéis bebido Un besito chicos Me he rido un montón aquí La verdad MB You are crazy It's ¡Gracias!